Para la serie Lo Mejor de Linkedin, hoy te voy a hablar de cómo ChaGPT te puede ayudar a ser peor estudiante. Segundo, Empresas enfermas. Y tercero, el síndrome de la felicidad aplazada. ¡Uh! ¿Qué es esto? Lo vamos a ver en el vídeo de hoy. ¡Venga, vamos! Bien, aquí estamos. Iniciamos con una noticia que la verdad que no recuerdo quién me la ha pasado. La tengo aquí y no tengo referencias. Profesor universitario que ha vuelto al examen tradicional. Mandar trabajos no sirve porque los alumnos usan ChaGPT. Elmundo.es. ¿Qué dice esta noticia? Me la he estado leyendo. La verdad que es una entrevista súper interesante. Gutmaro Gómez Bravo, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense. ¿Qué ocurrió con sus alumnos el curso pasado? ¿No? Debo leer alguna cosa que dice. Yo siempre les había puesto a leer libros de ensayo y de época porque la clase no puede consistir solo en lo que diga el profesor. En mis asignaturas no había examen. Ellos debían leer cuatro libros y hacer un trabajo comentándolos con bibliografía. Pero he visto que los trabajos los hacen con ChaGPT. Algunos incluso ni los redactan, sino que directamente ponen captura de pantalla. Así que este curso no voy a poner trabajos. He vuelto al examen tradicional. Que creo que es un retroceso. Reconoce que es un retroceso el tema de evaluar a través de un examen, pero no puede hacer nada contra ChaGPT en ese sentido. Tiene aquí curiosamente esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sabe que copian los estudiantes? La inteligencia artificial sigue el mismo relato y enseguida te das cuenta porque normalmente enfoca un tema desde un solo ángulo, no desde varios. Es todo muy neutro. Incluso el lenguaje, que es pretendidamente científico, pero al final resulta artificial. Los alumnos que llegan a escribir por sí mismos los trabajos también se van a la inteligencia artificial para ver si está bien lo que han puesto. Pero su modelo no es manual o un ensayo, sino los resultados de la inteligencia artificial. Enseguida ves que todos cuentan el mismo relato. Siguen las mismas secuencias y tienen las mismas fuentes. Cuando ves 10 o 15 contando lo mismo con variaciones, te das cuenta que están usando el programa. Esto no vale para nada. Fíjate cómo ChaGPT puede uniformar y llegar a hacernos creer un único relato a todo el mundo, que si no contrastamos... Claro, un profesor puede ver varias versiones de un trabajo, pero si no, nosotros podemos coger lo que dice ChaGPT y ChaGPT decirse a miles y miles de personas y todo el mundo creerle a ChaGPT porque ofrece un único relato. Eso es súper interesante. Y luego dice... ¿Qué cambio ha notado usted en sus alumnos en los últimos años? ¿Le llegan ahora menos preparados que antes? Sí, desde la pandemia, donde tuvieron muchas clases online, vienen peor preparados. Si pones una imagen o un PowerPoint, te siguen, pero si les mandas a leer, hay un vacío. Desconectan. Veo que no resuelven problemas y no reconocen los bulos. La tecnología les da todo de forma más fácil, rápida y orientada. ¿Usa la tecnología en sus clases? Sí, como apoya la docencia. Hay que incorporar la tecnología, pero tenemos que ver hasta qué límite. El problema es que está sustituyendo la capacidad crítica de los alumnos. El lenguaje visual nos está comiendo. Varias generaciones miran al mundo a través de la imagen, algo que no es necesariamente malo, pero tienen que aprender a separar la realidad de la ficción. Algunos alumnos hacen el trabajo en una noche, cuando la asignatura dura cuatro meses. Hay universidades que están poniendo curso cero para enseñar a leer y escribir a los alumnos. La lectura y escritura se han quedado muy desplazadas. A mis clases de tercero y cuarto vienen estudiantes con faltas de ortografía. Incluso se cometen en las tesis doctorales. Utiliza el lenguaje coloquial y hay un uso constante de la primera persona en los trabajos. Hay que hacer algo porque no puede ser que la universidad sea una prolongación del bachillerato. La noticia es súper interesante y creo que nos devuelve una información acerca de cómo la inteligencia artificial en algún momento puede orientar a la sociedad simplemente colando un relato y que todo el mundo lo compre, porque todo el mundo acude allí. Y sin esa capacidad crítica que están ofreciendo los estudios, sino que más bien conformarse con un 5 para pasar la asignatura, tal como dice el profesor en este artículo, puede hacer que cada vez tengamos estudiantes más mediocres que salgan de la universidad y por tanto profesionales más habituados a la mediocridad y a trabajar de manera mediocre también. Y cuando se trabaja de manera mediocre, venimos a una aportación que es la de Ignacio Salvador que dice que debemos de empezar a asumir que hay muchas empresas enfermas. Igual que una persona tiene miedo a volar déficit de vitaminas o es adicta al tabaco, igual que gracias a los avances médicos las personas vivimos más años y más enfermedades que antes eran mortales, ahora solo son crónicas. Exactamente igual hay empresas con enfermedades crónicas. No mueren pero sobreviven con dificultad. Eso cuando se trabaja la mediocridad, desde la mediocridad. Tienen miedo a la transparencia, déficit de talento y son adictas al poder. Y aunque la mayoría de la persona no se muere por esa enfermedad, todo les cuesta más. Quien tiene miedo a volar no se muere pero se pierde muchas experiencias. Quien tiene déficit de vitamina no se muere pero le falta energía. Quien es adicto al tabaco no se muere pero le cuesta mucho hacer ejercicio. La empresa que quiera una solución tiene que seguir los mismos pasos que una persona enferma. Detectar el síntoma o síntomas, consultar a un profesional, hacer pruebas diagnósticas, hacer un tratamiento, cumplir con la prescripción. Es evidente porque las empresas no son entidades con conciencia propia. Las empresas son el resultado de las personas. Las empresas no están hechas a sí mismas. Las empresas están hechas en base a las personas que la rigen. Cuando si las personas que la rigen tienen esas enfermedades son mediocres, las empresas se convierten también en empresas mediocres porque no son las empresas que hacen las personas sino las personas que hacen las empresas. Y si esas enfermedades las tienen las personas, desde luego las vuelcan también a la empresa. Esa falta de disciplina para hacer ejercicio, esa falta de disciplina para dejarte un hábito tóxico, al final hace que vuelques esa toxicidad también en la empresa que gestionas. ¿Y qué es lo que podemos hacer para superar esto? Además de seguir las prescripciones de Ignacio Salvador, también seguir las prescripciones de Margarita Vargas, keynote speaker que comparte Fernando Bocanegra Sepúlveda. Algo muy interesante como hacer que tu empresa, como crear desde un enfoque de liderazgo, una empresa, digamos, que no sea mediocre, sino que busque, persiga la excelencia. ¿Cómo no caer en las trampas de la mediocridad del pensamiento? Primero, prioriza las conclusiones incondicionales, es decir, fomenta el pensamiento crítico. ¿Qué más tenemos? Dar a las personas el permiso para disentir, para estar en desacuerdo. Muy importante para que salgan ideas y todos no se hagan a un único relato. Tercero, acknowledge people who speak up. Fomentar que las personas hablen y empoderar a aquellas personas que hablen. Esos son los tres consejos que da Margarita. Fabuloso, me ha gustado. Consejos para el liderazgo con el fin de curar a esas empresas enfermas. ¿Por qué? Porque si no fomentamos todo esto, al final puede ser que acabemos promocionando en las empresas a las personas equivocadas. Y Marilis Lira, contacto de segundo nivel, dice precisamente esto. Cuando asciendes a las personas equivocadas, empiezas a perder a tu mejor talento. Es verdad. Porque entonces las personas que habrían tenido que crecer dentro de la organización, se buscarán a lo mejor crecer fuera. Y además estás fomentando una estructura que puede enfermar con mucha más facilidad. Y puede ser que muchas veces esas empresas enfermas son enfermas porque se ascienden a las personas equivocadas y no hay cosa peor que ascender a aquellas personas que tienen este síndrome, como dice Pilar Jericó, el síndrome de la felicidad aplazada. Pilar comenta aquí, mañana seré feliz. Esa es la frase típica de la persona que lo aplazan todo y trabajan compulsivamente, esforzándose casi de una manera estoica. Bueno, normalmente son personas que afines al pensamiento estoico, que creen que se crecen en el sufrimiento. El hombre se fortalece ante las dificultades, es lo que sostiene el pensamiento estoico y está bien, pero tampoco hay que llevarlo al extremo. Tampoco esto debe de ser razón para que aplacemos los momentos buenos, que aplacemos esas gratificaciones que son tan importantes. Si a lo mejor no lo son para nosotros, pueden que lo sean para el equipo, ¿no? ¿Qué se puede hacer al respecto? Dice Pilar. Identifica si te la pasas trabajando un exceso de hora con la intención de que en un futuro las cosas irán mejor. ¿Cómo podrías disfrutar más de lo que estás haciendo? Muchas veces pasa eso y quemamos a la persona que trabaja con nosotros porque esa persona no tiene esos tiempos. Valora qué aspectos de tu presente te hacen feliz y cómo podrías seguir reforzándolos. Define un plan de acción para tomar las posibles decisiones difíciles que mejorarán tu calidad de vida. Empieza con algo pequeño, ¿no? Y aquí dice tres síntomas del síndrome de la felicidad aplazada. Buscas una vida con mejores comodidades, casa, automóvil, vacaciones, y eso te obliga a trabajar más horas y más duramente. Segundo, tienes la necesidad de ahorrar todo cuanto puedas para tu jubilación y momento quizás sublimado. Tercero, tienes miedo a cambiar de trabajo y prefieres seguir con el estrés con el que vives, ¿no? Bueno, interesante la aportación de Pilar. Estas personas, conforme crecen dentro de la organización, se rodean también de personas así o queman a aquellas personas que no están alineadas con esta filosofía de vida. Y por tanto, las empresas pierden talento. ¿Y qué podemos hacer también para mantenernos con esa felicidad, con esa motivación? Nos lo va a decir César Piqueras. Realmente felicidad son los buenos hábitos, es el avance, es salir de la zona de confort para conseguir alcanzar tus metas, es el esfuerzo que siempre tiene recompensas. No es ni mucho menos todo aquello que te puedan dar desde fuera. Eso no te va a llevar a ninguna parte. Por ese motivo, te quiero invitar a partir de ahí a que trabajes de una forma todavía más metódica, de una forma todavía más planificada, si quieres, más concreta, para hacer realidad tus metas y tus objetivos. Aquella persona que trabaja con concreción para conseguir sus metas y se acerca a ellas, finalmente logra, ¿sabes qué? Motivación. Pues fíjate, trabajar de una manera más concreta, te lo dice, pero no te explica cuál es la fórmula, César. César, no explicas la fórmula, no te preocupes. No te preocupes porque he encontrado otra publicación, la de José Manuel Voces García, que publica este post, también de Margarita Vargas, que tiene dos entradas, ¿eh? La verdad que Margarita hoy hace casi hat-trick y dice, cosa que no tienes que hacer semanalmente, para trabajar de una manera metódica, para perseguir esa excelencia. Procrastinar. Engaging in negative self-talk. Darle vuelta a pensamientos negativos. Sobre comprometerte, comprometerte demasiado con las cosas. Perseguir la perfección. Dedicar demasiado tiempo a las redes sociales. Permitir unclear boundaries, es decir, permitir criterios poco concretos a la hora de tomar decisiones. Multitasking. Realizar distintas actividades a la vez. Complaining and gossip. Quejarte y chismorrear. Exposing to toxic people. Exponerte a personas tóxicas, ¿no? Desde luego, tal como decía César Piqueras, si quiere trabajar de una forma más metódica, haz esto. O mejor dicho, no hagas esto. Pero fíjate cómo hemos hecho un barrido desde las personas mediocres, estudiantes mediocres que entran en empresas, progresan, construyen empresas que enferman y luego toda una serie de situaciones, personas, consejos que nos hablan de liderazgo. Cuánta gente que habla de liderazgo y da consejos de liderazgo en LinkedIn, ¿verdad? Bueno, hay un estudio de la UNESCO, como dice Sergi Corbetto, que estima que para el 2040, si seguimos de esta manera, el 110% de la población mundial será experta en liderazgo. Desde luego, si me sigues y sigues estos vídeos y estás todo el día en LinkedIn leyendo como yo todo lo que encuentro, desde luego serás un experto más, formará parte a lo mejor de ese 10% de más que será experto en liderazgo. Bueno, si te ha gustado el vídeo de hoy, espero que le des a like. Si crees que le puede divertir o interesar a alguien que lo comparta, si no estás suscrito, suscrita al canal, delito. Suscríbete porque va a salir todos los días lo mejor de LinkedIn en YouTube. Con eso es todo. Un beso no consentido. Me da igual. Ahí te lo tomas. Nos vemos la próxima.